volvemos a reaccionar a Trenlobote o si no andate para Twitch recomendar en Twitch si estas loco si todos estamos en Twitch como de todos estamos en Twitch quien no esta en Twitch díganme en el chat las 15 bueno ahora son 14 las 14 personas que están en el chat díganme quien no esta en Twitch hay una pregunta mejor por que no me sigues en Twitch que bason amigo pero oh me gustó una banda esta base esta igual hacerse una cuenta de Twitch es facil la podes conectar con Google y listo y ya esta hay una cuenta de Twitch amigo MSI que hay aun miles de atracciones yo creo que este lo había escuchado hace poco con Faro's Fit me había gustado una banda ya había preguntado quien era luego creo que me dijeron que salio en el cypher de donde esta el Rich Vago y Alzada creo que había salido ahí no se si me acuerdo pero me gusta el Rapeo me gusta el Rapeo este es todo lo voy a subir al canal del Rapeo Imex donde subo todos los rap mexicanos hay una banda si no me sigues suscribete a ese canal el Rapeo Imex también estará en el Rapeo Etc donde estas viendo seguramente y bueno pasate bueno alta fiesta se me han dado no 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 siempre hay que dar el ejemplo no Ulises aunque no tenes porque me esta gustando el tema quiero ser la marioneta distorsioné mis metas sabiendo lo que me depara soy un profeta mi tono es tan grande como mi apetito yo no soy listo tu eres el bobo una buena forma de decirlo pero no soy listo o sea va muy como muy o sea al cierto punto es como te hace ver que que es muy sincero o sea depurando lo que no necesito no me siento el favorito me escuchan y nunca grito sabio si es que callas porque es necesario mataron al cabre además la boca y no el sicario grabando desde el armario aún no soy millonario pero no creo que lo primero que dije en esta atracción es que lo conocí o sea que había escuchado su tema con far sweet creo que es lo primero que dije en esta atracción no lo puedo lograr no creo lo contrario igual no te preocupes se quiere pasarte ahí esa atracción después más tarde pero bueno saludos y gracias por recomendar ahí que estresan no escucho nada no me interesa sus creencias tan banales que no pesan me los fumo a todos en blond de fresa laberinto de promesas cosas que estresan no escucho nada no me interesa sus creencias tan banales que no pesan me los fumo igual una banda no sé por qué estaba pensando en decir outfits tipo o sea pero acá en uruguay se le dice facha o sea me gusta el refachero pero por qué iba a decir outfit o sea yo lo dije igual lo tenía pensado estaba a punto de decirlo pero luego que como por qué si yo no uso esa palabra nunca vaya mirada tan rara ya ni la tira me para es que tengo el aura oscura pero la meta muy clara tengo la cara de loco pero ellos tienen dos caras o o o como entra proof amigos la rompe para mi proof es de lo mejor que hay en méxico sin duda por la lírica el mismo desde antes que el rap de aquí se escuchara vaya pirata tan raro vaya costumbres tan malas tengo el demonio en el hombro y el perico en la cuchara ya muchas veces proof te he escuchado ya decir en temas anteriores a este que habías dejado el perico por favor no vuelvas a eso gracias me han dicho que me va a matar la droga y solo me mata la intriga quiero saber cual de todas es un camino difícil vengo saliendo del falco que significa la crisis cuando la ves desde el palco voy a seguir escribiendo y fumando aunque quede mal porque aunque a veces me estreno créeme que nunca me estanco ooo me puedo estrellar pero no me estanco osea como que si o si o no me estrellanome y sigo una buena manera de decirlo ooooh esa barra jaja muy buena justo la habia parado para comentar lo que me acabaron de decir proof o lírica me imagino que lírica con K te refería a lírica inversa yo hago lo que tengo con lírica inversa que no lo he escuchado ni un cuarto de lo que le he escuchado a proof y creo que por eso prefiero mucho más a proof pero se que lírica inversa es una bestia a los raperos que tu estas escuchando y ellos me escriben oraciones como si fuera un santo dime quieres jugar a la cebra y el jaguar laberinto de promesas no hay en donde descansar cuidado con terminar como termino este par con media vida en la cantina y la otra media en el bar nooo cuidado osea como que te dan el ejemplo de que esta mal o que te das cuidado de terminar asi viste porque media vida en el perico y la otra en el bar pero te dan el ejemplo de lo que no se iba a hacer aunque lo hicieron cosas que estresan no escucho nada no me interesa sus creencias tan banales que no pesan me los fumo a todos en blom de fresa la ferita como que en blom de fresa disculpenme yo no estoy muy activo con las drogas yo no no ando por ese ese lado entiendo mucho pero existen blom de fresa osea blommer creo que es un porro no ahora te olvido a cualquiera pero creo que el porro se le hice blom marihuana no se pero de fresa muy buen tema me gustó una bocha amigo el video me parece muy bueno osea como editado mucho editado creo que esta bien y me gusta la instrumentaria me parece un boom bap un classic me gusta una banda